La gobernación del Cesar abrió la convocatoria 2024 para el fortalecimiento de juntas de acción comunal. Inscríbete del 19 de abril al 7 de mayo y accede a fondos de hasta 60 millones de pesos para ejecutar el proyecto que tu comunidad necesita. Mejoramiento y o adecuación de parques, andenes, vías urbanas o rurales y escenarios deportivos, así como mejoramiento de espacios comunales y fachadas. Serán elegidas 250 juntas de los 25 municipios del Cesar. Conoce más detalles en nuestro sitio web www.cesar.gov.co